¿Qué mejor momento para celebrar con un traguito de ron diplomático que la cuarentena? Ah, que usted está en el confinamiento de su casa, está con su pareja, con unos amigos, está con alguien allí, compartiendo en familia, usted destapa una botella de ron diplomático y se sirve el mejor ron venezolano del mundo, el más premiado. Así que comparte con nosotros tus experiencias con ron diplomático a través del hashtag How I Diplo y posteas inmediatamente en tus redes para que nosotros podamos repostear tu experiencia con el mejor ron del mundo. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes, arroba diplomático ron. Ya estamos de vuelta aquí en el Show Your Harry en cuarentena. Vamos a seguir con el tema noticioso. Hay muchas noticias muy interesantes esta semana. Por supuesto, seguimos hablando del tema del COVID porque, ajá, está aquí, está en el ambiente, no podemos simplemente taparnos los ojos. Hay que hablar de eso, hay que desmitificar el drama y continuar sonriendo, poniéndonos la máscara. Pero, justamente nace una noticia de eso esta semana, que yo, yo de verdad, el que no quiere sobrevivir es porque no desea, fíjate tú. Mujer de 101 años, mujer de 101 años, superó el COVID y sale de alta en Argentina. En Argentina. La mujer de 101 años, mírame la foto. La mujer de 101 años que padeció de COVID fue dada de alta después de 36 días en el Hospital Aereomático Central, del que se retiró entre aplausos y flores, informó el martes la Fuerza Aérea de Argentina. Cállate la boca. Aplausos para la abuela. La abuela lo logró. ¡Lo logró! Yo me imagino que los nietos, abuela, ya alquilamos el cuarto, abuela. Y tú vas a volver. Ya no habíamos repartido las joyas, ya no habíamos repartido lo que dejó el abuelo. Abuela, enough is enough. Abuela, se acabó. Abuela sigue la luz. Pero la abuela dijo, ¡No, señor! Viste que la casita, el apartamentito que tengo allí, el departamentito es mío. Así que todos salir de acá, váyanse a la mierda. Viste que los resanto puteo y se van a la mierda todos. La abuela sobrevivió y triunfó. Bueno, la siguiente noticia que tenemos durante esta semana en México, López Gatel es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Da un mensaje donde pide al pueblo tener responsabilidad. Abro comillas, fíjate tú. Porque el riesgo no es para mí, fíjate tú lo que él le dice a la población, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo es de ustedes. Pero vamos a ver el video para poder estudiar esto. Vamos a ver el video. Porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. Estamos claros. ¿Cómo se llama él? Vamos a mandar un mensaje de respuesta aquí desde Miami. Estamos claros, López, López Gatel. Estamos claros. Pero fíjate tú, López, fíjate tú. El coronavirus no distingue raza ni poder político. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ministro de salud. Tú puedes estar agarrado de la chiva de Jesucristo si te da la gana. Pero el coronavirus le está dando a todos los mandatarios. Y tú tienes, te veo flaco, López. Yo no sé si tú estás tomando vitamina C, los 3.000 miligramos que mandan diariamente. Yo no sé si tú estás consumiendo el zinc. Yo no sé si tú estás consumiendo, ¿qué estás consumiendo tú? Yo no sé si tú estás tomando vitamina D. Tú no estás haciendo cardio. Yo no sé si tú estás llevando la dieta que tienes que llevar. Yo estoy nervioso y pálido, López, Gatel. Ten cuidado porque te agarra el coronavirus, te agarran una vuelta, te agarran un qué. No, estaba haciendo aquí unas, estaba corriendo unas diligencias. Y te agarra y te vuelve loco. Así que cuídate tú también. Porque mandan a la gente, los gobiernos son locos. Es que los gobiernos creen que esto nos está dando. Es a la gente que camina por la calle. ¿Y tú dónde haces tu cosita, López, López? Tú no comes. A lo mejor viene una cosa infectada. Tú no sabes, López, López. Viene una caja que tú agarras y aquí fue y te la metes en la nariz, te la metes en la boca. ¿Qué producto tú te llevas? No te ha amenazando a la población porque la población se cuida más que tú. Ten cuidado, López, Gatel. No te ha amenazando a nadie porque te da tu gripe, tú vuelves loco y empiezas a pedir perdón. No, Guadalupe, ayúdame que estoy aquí. La morenita, llévame, llévame. A tu ave, a tu ave. No te pongas con locura. Vamos a ver ahora una periodista, estas periodistas bravas, estas periodistas que resuelven en un momento dado, un momento de susto, de agonía, de tensión, siempre resuelve de la mejor manera y lleva el periodismo a la altura que merece. Lleva el periodismo al lugar donde tiene que siempre estar, que es en el mejor verbo, en la mejor dicción, con los mejores vocablos y el mejor vocabulario. Vamos a ver una periodista que sí sabe responderle a su público y que trabaja en una planta que respeta a la población y que siempre lleva el mejor mensaje. Vamos a ver este video y lo discutimos. Y que han realizado la prueba de diagnóstico rápido a más de mil. No es la madre. Ahí es donde me tranco. Bien, amigos, contigo. No es la madre. Lo que le faltó fue, va, tú, ¿qué haces? No es la madre. O sea, le faltó fue, va, tú, que haíto de... O sea, te volviste loca, May Gualeda. ¿Tú con quién estás hablando, chica? Tú no sabes cuando tú hablas en televisión. Nunca, nunca, nunca. Desde el espacio tuyo, porque yo soy comediante. Yo no transmito a nivel nacional ningún programa. Pero tú no puedes decir nunca una grosería, nunca en la vida, nunca. Así te caiga un carro en el dedo. Usted dice, oh, recorcholis, rayos. Creo que perderé la uña. Usted no nunca puede decir una mala palabra. Eso lo enseñan en la escuela de comunicación social. Frente a ningún micrófono de radio. Frente a ninguna cámara de televisión. Uno no dice mala palabra. Uno, por eso es que hay tantos adjetivos que utilizó el chavo del ocho durante tantos años. Cáspita, recorcholis, santos diablos. Uno tiene que salir con esa. Uno no puede salir con coñuelas. A batirse en la cámara. Yo soy de camarógrafo, se la tiro en la cara. Le tiro a la cámara. Por loca. Y le lanzo a la cámara. Ahí sí. Ay, May Gualeda. Si tú trabajaras, May Gualeda, en una cadena seria. Tú ya estuvieras haciendo YouTube. Yo te viera haciendo YouTube. Porque yo no creo que te hubiera conservado el puesto, May Gualeda. Bueno, esta noticia quiere traer luz entre tanta oscuridad. Y por eso la traigo hoy acá al show. Para darle un poquito de esperanza. Porque hay mucha gente que me escribe. Y me dice, ¿sabes que yo no veo noticias? Porque, ¿para qué? Yo estoy mamada. Yo tengo dos niños. Marido. Que está gordo. Ya te dije, Bonifacio. Tengo una suegra. Tengo trabajo y mamando. Ah, poniendo noticias para amargarme las existencias. No, señor. No, noticias. Yo veo tu show y me entero. Ay, mira. Mira lo que dijo Lopégate. Él se volvió loco. Ay, mira lo que pasó con esta. Mira, la mujer de Wallesmith bien deslizadita. O sea, la gente se entera según yo voy dando noticias. Entonces, quiero que te enteres tú, mi amor querido. Que me estás viendo seguramente en tu iPad, en tu teléfono, en tu televisor. Que un laboratorio alemán asegura que en diciembre tendrá listas millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. Aplausos para eso, por favor. La semana pasada se conoció una noticia de las más alentadoras que en la carrera por desarrollar la vacuna contra el COVID. La firma alemana BioNTech o BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciaron que las primeras pruebas realizadas en humanos arrojaron señales alentadoras al demostrar que el prototipo fue bien tolerado por los participantes de la fase inicial de los ensayos clínicos. Puntos positivos, puntos positivos por amor al Señor Jesús. Que sí, ya, que no. Pero que no sea China. China nada. Ni rusa, ni cubana tampoco. No quiero nada de eso. Que no, que en Cuba mezclaron mango con sal y parece que eso es cura. No, señor. No, señor. Porque ¿saben qué? ¿Saben qué siempre? Como los comunistas tienen muy buena propaganda. Siempre hay una danza en una hoja y que no, que tenemos una cura en Argentina que se llama Kirchner Plus. No, señora. No, señora. Yo de eso no me tomo nada de eso. Ni cubana, ni rusa, ni... China menos. China menos que los monos usan por una vacuna china y se convierten en murciélago. Mosca, cuidado. Porque uno se pone una cosa y sale el día siguiente. Te convierte en Darth Vader. No, señora. Tenga cuidado. No se ponga vacuna china. Y menos de que no, que tiene un chip. Chip. No se metan nada de eso. De que chino, que me lo mandaron a un container. No, señora. No, señora. Ustedes se meten una cosa del lado de acá. Ay, qué racista. Sí. Sí, soy. No, chino. Miren que uno quede después de la vacuna viendo así chiquitico. No, pongo a cuidado. Que vamos a estar todos por ahí. ¿Qué pasó? No, no sé. Estoy viendo chiquito. Ah, bueno. Mosca. Mosca con una vaina. Yo sé que la gente... Ay, comentarios racistas. Me importa. Me importa, la verdad. Ustedes me buscan. ¿Para qué me buscan? ¿Para qué me buscan? Si saben cómo soy, ¿para qué me buscan? Entonces. Bueno, el nuevo reto que se está dando por redes sociales. Yo no sé por qué la gente inventa tanta vaina. Si hay tanto que hacer en la casa. Hay que limpiar. Lava ropa. Desmontar las cortinas. Lavarlas. Vuelvelas a montar. Pasar un coleto. Barrer. La aspiradora. La alfombra. Hay tantas vainas que hacer durante el día. Tantas cosas. Y la gente escoge para hacer un nuevo reto. Que ahora la gente se lanza de los techos. Si vives en una casa, se lanza de los techos para llegar a la piscina. Oña, pero por favor. Un poquito de por favor. ¿Van a estar lanzando de un techo a verse? Entonces, por supuesto. Hay gente que lo ha logrado y queda lucido. Ponme la foto. Así. Quedan bellos, lucidos. Ajá, como este. Que se levanta y está a la otra. Que la está esperando en una cama de agua allá. Con sus amigotes aplaudiendo. Miren qué lindo. Ahí está la hija mía. Allá está Rosita. Allá está. Mírala. Relajadita con el muchacho que se la va a lanzar. La va a dejar esplatanar. Hay gente que triunfa y llega a la piscina. Y los amigos. No. What the fuck. All right. All right. Pero hay otra que no. Hay otra que no. Y vamos a ver las cosas que pueden pasar. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Oh, my God. Curio. Ahí se ríe, la loca. No, no, quedé loca y pirotécnica. Mira, mira. Póngelo otra vez. Póngelo otra vez. ¿Cómo quedaste, maiguelita? Loca de pirotécnica. Ah, imagínate presentar el lunes un examen de matemáticas. ¿Está? Y los amigos, claro, los amigos están hasta arriba. Porque para tú dejar que una persona. O sea, si yo estoy en una piscina, yo, George Harry, estoy en una piscina y viene un zafrisco. Yo me voy a lanzar el techo. Yo me voy de la piscina. Me paro y digo, ¿dónde está mi toalla de Hello Kitty? Voy a buscarla. ¿Dónde está mi bolso? Para irme para el coño. Porque yo no quiero presenciar como este pendejo caiga de platanazo en el granito pulido. Y entonces, pues, un peor. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Déjame, déjame acá. Jefferson, déjame. Yo me voy. Fíjate tú. Yo me voy y tú lánzate cuando te des la gana. Pero yo estoy fuera de esta casa. O sea, los amigos tienen que estar hasta arriba de todo. Para decirle, go ahead, go ahead. Jump, jump. Y la muchacha, pa, 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 y quedó, quedó, ja, 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 loca. Lo quedó. Que mira, ¿qué trabajo va a conseguir esta? Yo no creo que lo logre. Para los próximos años. Las religiosas, que también están aburridas. ¿Qué pasó? Ah, que hay que cortar. Ya venimos con más. Es que me están diciendo, yo, Harry, me estaba en punto de hacer un zapato. Porque si voy con la otra noticia, nos quedamos dos días. Ya venimos, ya venimos. Si quieres invertir tu tiempo de la mejor manera, aprende un idioma. ¿Con quién? Con mi gente de arroba FearLois USA. Ellos son expertos en la materia. 21 años de experiencia en Venezuela. Y ya están en el sur de la Florida. ¿Cómo vas a hacer? Vas a entrar www.fearlois.us Y ahí te vas a enterar de todos los planes que tienen. Clases grupales, online y, por supuesto, clases particulares. Para que estés one to one con tu teacher. Y sueltes ese vocabulario. Y emprendas en ese nuevo idioma que tanto deseas dominar. Así que no esperes más. Y aprovecha este tiempo de cuarentena. Aprovecha este confinamiento en casa para mejorar tu idioma. Y cuando salgas, sorprendas a toda la comunidad que te rodea con ese vocabulario extenso. Síguelos ya, arroba FearLois USA. Y, por supuesto, su página web www.fearlois.us